Llegó el momento que tanto esperamos, la hora de pintar el cuadro Ahora es ese momento que teníamos tantas ganas de que llegara y bueno, estamos con los plantines y vamos a armar toda la asociación de cultivos y a darle color a nuestro cuadro en la huerta ¡Suscríbete al canal! Tengo ya los plantines, puse acá varios para que tengamos unos colores variados algunos ya los planteé igual, pero quería mostrarles, quería contarles que es muy importante la asociación de cultivos, sobre todo en las huertas orgánicas, en las huertas agroecológicas porque unos se cuidan a otros, se defienden y no compiten por los nutrientes, esto es lo más importante la asociación de cultivos se hace, como bien lo dice la palabra, asociando el cultivo y lo que se combina es los cultivos de raíz con los cultivos de hoja con los cultivos de frutos por ejemplo en mis bancales, en los que les voy a mostrar ahora, lo que hicimos fue combinar los de raíz con los de hoja y combinarlos también con algunos cultivos aromáticos por ejemplo, a qué me refiero con cultivos de hoja a todos los que crecen hacia arriba, a los que nos vamos a alimentar de sus hojas por ejemplo la lechuga, por ejemplo el repollo, el coliflor, el brócoli todos esos son cultivos de hoja cuáles son los cultivos de raíz, la zanahoria, la remolacha, el puerro, la cebolla de verdeo, el ajo y cuáles son los cultivos de frutos, por ejemplo el tomate, el ají, la berenjena en este momento, como estamos en invierno, los cultivos de frutos por ahora no los vamos a combinar entonces, en un bancal, por ejemplo, nosotros de todas maneras ahora vamos a ir hasta ahí les vamos a mostrar cómo lo fuimos haciendo en este primer bancal bueno, tenemos este, perdón en este pusimos, hay papas, boñato y acusay que pusimos estos tres para ver si nos gusta a ver qué pasa hay romero y bueno, acá tengo un morrón ají que está desde el año pasado y quiere seguir ahí así que a las noches lo protejo con un plástico y en el día le saco para que haga un poco de solcito porque la verdad que está levantando muy bien acá tenemos el caminito y en este bancal de acá plantamos entonces lechuga mantecosa en esta línea en esta plantamos lechuga morada que esto es, bueno, cultivo de hoja acá plantamos puerro que es cultivo de raíz y al ladito tenemos repollo blanco y repollo colorado y al ladito enseguida otro de raíz que es la cebolla de verdeo también puse la flor de azúcar ahí hay otras plantitas pero están medias machucadas por la helada acá hay un orégano pequeñito el orégano agarra mucha fuerza enseguida se pone muy lindo miren lo que son estas lechugas qué hermosas acá la mantecosa y esta es la morada y esto es un repollo bebé un repollo blanco y mirá el color el color es una locura de belleza total mirá lo que es es muy emocionante míos es muy lindo haces el cuadro tal cual vos querés pintarlo y te lo imaginas cómo va a quedar todo crecido y aquí tenemos un cedrón como aromáticas para repeler plagas lo que hablábamos hace un ratito bueno, de ese bancal a este hay un caminito allá hay unas flores en la parte de allá están las arvejas las habas que les mostré en el video anterior y hay ajos abajo de las hojas hay un poco de arvejas pequeñitas ahora después cualquier cosa se los muestro y en este bancal de acá pusimos los hinojos, pusimos dos uno de cada lado acá están las florcitas y allá hay otro hinojo después pusimos escarola que es esta que es divina acá es una escarola fina pusimos toda esa línea de escarola y en esta línea de acá con montañita pusimos la remolacha en esa línea de allí hay coliflor por eso hay menos cantidad y solo tres porque son a 50 centímetros cada uno y allí atrás hay cale me voy a acercar esta es la remolacha ven que está como en una montañita acá hay otra remolacha acá hay otra y esta es la cale ahí hay una ahí hay otra y allá hay otra y este es el coliflor es muy hermoso aquí como aromática puse algo de tomillo y buscapina que es esta que tiene un olor muy fuerte a mí me gusta mucho el olor de esta así que bueno esperando que crezcan bastante y bueno no conseguí menta esta vez quiero poner menta también por ejemplo las raíces de la lechuga van a tomar los nutrientes que están ahí nomás porque son las raíces la hoja está hacia arriba ¿no? voy a agarrar una lechuga chiquita pero con eso va a ayudar la lechuga lo que vamos a comer es lo de arriba y lo que está digamos lo que absorben los nutrientes son esas raíces que están ahí entonces la tenemos que combinar con algún a ver vamos a sacar de acá bueno tengo por ejemplo acá una raíz que es la remolacha en este caso la remolacha es bebé y no no ha nacido su raíz la que nos comemos pero la raíz o sea el cultivo más importante perdón el crecimiento más importante de la remolacha es hacia abajo o sea la raíz va a ser muy fuerte hacia abajo y va a tomar muchos nutrientes entonces van a estar a diferentes niveles en la tierra la lechuga va a tomar los que están en esta parte de este nivel digamos los nutrientes y los de la remolacha va a tomar los nutrientes que están más abajo porque su raíz va a ir mucho más profundo igual que los de la zanahoria puerro cebolla papa por ejemplo todos esos van a ir a tomar los nutrientes más abajo por eso no compiten entre nutrientes no compiten por los nutrientes entre cultivos quiero decir bueno entonces en síntesis la asociación se hace cultivos de raíz con cultivos de hoja que crecen hacia arriba con cultivos de frutos o podemos hacer por ejemplo como es en mi caso ahora en invierno que hicimos cultivos de raíz con cultivos de hoja que se le suma a esta asociación las aromáticas porque las aromáticas sirven como repelentes como ahuyentadores de bichitos de plagas importante y muy importante diría yo en la huerta son las flores por ejemplo podemos poner las flores como la caléndula o las flores comestibles como el diente de león o también la flor de la capuchina que también es muy bonita y comestible y todas esas también contribuyen muchísimo a la asociación de cultivos un ajito aquí tenemos los plantines de cale miren lo que son son hermosos ¿verdad? que son hermosos son muy lindos y la importancia de esta planta ¿no? en cuanto al alimenticio y bueno ahora los vamos a poner en esa parte de allí atrás algo sumamente importante aparte de la asociación de cultivo es bueno el agono de la tierra y la rotación de los cultivos por ejemplo donde vos tenías tomate que es un es un cultivo de fruto al año siguiente tenés que cambiar y poner por ejemplo un cultivo de hoja y al otro año un cultivo de raíz eso es la rotación de cultivo y es muy importante muy 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 importante para que no se desgaste el suelo si luego de poner tomates pones un cultivo de hoja va a andar mucho mejor que si volvés a poner un cultivo de fruto como tomate berenjena pepino tiene eso en cuenta año a año y cuando vayas organizando tus lugarcitos en tu huerta a veces da un poco de fiaca hacer todo el diseño pero la verdad que hemos comprobado que sentarse un ratito antes a diseñar y a ver qué es lo que vas a hacer te ahorra un montón de trabajo y dolores de cabeza cuando las cosas no funcionan después los cultivos de raíz necesitan absorber potasio los cultivos de hoja necesitan absorber nitrógeno y los cultivos de fruto necesitan fósforo por eso una de las plantas que le llaman reponedoras son las plantas que por ejemplo como la arveja y la haba son las que aportan o sea van a aportarle nitrógeno al suelo por eso está muy muy bueno también tenerlas en combinación pero no en asociación con los demás cultivos las plantas reponedoras estas que aportan nitrógeno son todas las leguminosas habas arvejas porotos lentejas garbanzos ellos lo que hacen es dejar ese nitrógeno disponible en la tierra en el suelo y los otros cultivos lo pueden tomar las asociaciones con esto que les explicaba que de repente la lechuga está absorbiendo el nutriente de una capa y la zanahoria está absorbiendo los nutrientes de más abajo al no competir evita el desgaste del suelo una buena asociación de cultivos es por ejemplo el tomate y la albahaca yo sé que todavía no estamos a tiempo pero vayan anotándolo por ahí y teniéndolo en cuenta otra buena asociación es el repollo con la menta y tener en tus bancales donde estás haciendo las asociaciones por ejemplo menta ortiga y ajo es un excelente protector contra los pulgones la ortiga es muy nutritiva es curativa tiene muchísimo hierro se puede comer cocida cocinada y favorece mucho por ejemplo para hacer purines y para generar lo que serían los remedios biológicos para el huerto yo en este momento decidimos no tener ortiga porque tenemos una bebé y nos gusta dejarla bastante suelta en el huerto y bueno la ortiga tiene eso de que si la tocas duele arde puede generar algunas alergias pero apenas no pueda entender cómo manejarse con la ortiga es algo que vamos a tener muy en cuenta porque es súper beneficiosa es una gran aliada en el huerto y donde haya ortiga es un indicador de que hay buena tierra estas aromáticas forman parte de la asociación de cultivos no tenemos que empezar a interiorizar porque ayudan al control de plagas y funcionan como repelentes de insectos aquí tengo dos plantines de hinojo nosotros comemos muy poquito hinojo pero tiene un aroma exquisito yo le siento como aroma anís no sé por qué pero seguro lo confundo pero siempre me hace recordar al anís y bueno lo voy a poner por acá adelante acerca de las flores es muy lindo tiene como un pinito mire lo que es es una belleza así que lo voy a poner acá cerquita de las flores lechuga mantecosa este es el plantín de la lechuga mantecosa a mí es una de las lechugas que más me gusta es súper tierna y es muy rica lechuga y suave lechuga morada esta creo que la planto por linda porque es hermosa miren el color que tiene es verdaderamente hermosa y bueno nos gusta mucho pero no tanto como la mantecosa da un sabor más amargo pero en la huerta es una reina es una belleza tres plantitas de repollo colorado tengo acá tres plantines así es una es muy bonito sobre todo cuando crece tenerlo en la huerta no solo para comer que es aparte lo valioso que es como alimento tanto en ensaladas como hervido como te guste comerlo aparte de eso lo hermoso que es da una flor cuando lo dejas ese mismo repollo se convierte en una flor divina tanto el morado como el blanco estas están bonitas medio chiquititos luego crecen bien grandes un sakusai y los voy a poner de este lado de acá porque solo voy a colocar tres queremos ver qué tal va la primera vez que ponemos y queremos ver si nos gusta o no así que bueno tenemos solo tres esto es todo tierra con compost abonada con materia orgánica entre la escarola necesita 30 centímetros entre plantas así que yo mido acá tengo 20 centímetros más o menos y acá tengo 10 así que con eso es muy práctico para ir midiendo para plantar la remolacha entre planta y planta tiene que tener 15 centímetros así que tenemos 20 menos 5 más o menos ¿no? no sé ustedes disfrutan tanto pero es tan hermoso hacer esto tan hermoso es uno de los momentos que más disfruto de la huerta es una meditación si siente algo inexplicable saber lo que estás plantando que es que todo es ecológico está cuidado no tiene ninguna porquería que se va a llenar de nutrientes porque eso es lo que vamos a comer después ojalá todo prospere qué belleza los plantines de coliflor una hermosura y ahora los vamos a poner los coliflor necesitan 50 centímetros aproximadamente entre planta y planta repollo puerro mostaza acelga es una buena combinación yo este año no conseguí nada de mostaza y no no he visto así que si saben o si alguien quiere compartir bienvenido sea nos lo dejan en comentarios y bueno estaremos comunicándonos aparte de que es hermosa la mostaza hermosa muy muy bonita en el huerto que eso es recontra importante porque uno va a pasar el día en el huerto y el huerto tiene que estar lindo como a uno le gusta aunque cuesta trabajo yo ahora veo todo desordenado porque estamos de acá para allá pero es hermoso porque ese rato que tomas mate y miras las plantas es como que bueno en ese momento te surgen todas las ideas ¿no? las ganas de seguir mejorando de seguir aprendiendo está muy lindo la relación con estas maravillas por ejemplo otras asociaciones son por crecimiento rápido crecimiento lento por ejemplo el rabanito y la lechuga crecen rápido la zanahoria y el repollo crece lento eso es otro tipo de asociación que pueden hacer otra cosa importante es por ejemplo la rúcula que crece rápido la podemos plantar ponemos una semana hacemos una tirada de rúcula y a las dos semanas o semana y media tiramos otra y así vamos a tener diferentes diferentes tiempos de crecimiento entonces mientras vamos sacando una va creciendo la otra luego cuando sacamos eso va creciendo la otra y así eso también es una buena organización son muchas cosas a tener en cuenta pero de a poco vamos incorporando todo yo por ejemplo tengo un cuadernito de huerta donde voy haciendo todas mis anotaciones mis proyectos donde voy anotando día a día un poquito más de información y bueno y con eso cada vez se aprende más y se va creciendo la verdad en el huerto vamos dando pasos grandes está muy bueno ustedes piensen que están dando pasos a un futuro mejor a un futuro de una alimentación saludable una alimentación rica en nutrientes una alimentación sana para sus hijos consciente de lo que va a comer y lo que está haciendo en el medio ambiente en el planeta son muchas cosas todos nos tenemos que dar nuestros tiempos tenemos que calmar las ansiedades y paso a paso uno quisiera hacer todo ya yo soy la primera levanto la mano porque estoy súper ansiosa y quiero ya todo saber todo ya y por eso siempre estoy investigando y siempre y bueno y a veces es esperar un poco disfrutar cada paso que voy dando de a poco a mi ritmo conocer los ritmos de cada uno y las circunstancias porque no siempre son las mismas circunstancias por ejemplo hace hace un par de años atrás estábamos full acá en la huerta trabajando y y era muy práctico todo y ahora que tenemos una bebé no podemos tener esa misma velocidad pero son circunstancias momentáneas un tiempo es esto habrá que disfrutar de ser papás y disfrutar de lo que cultivamos más de repente de hacer cambios y todo eso pero bueno no los quiero aburrir pero ténganse paciencia y y y y reconozcan todo lo que van haciendo todos sus logros que eso es muy importante estar agradecidos con todo lo que hacemos realmente ¿no? todo lo que recibimos porque la verdad que uno recibe un montón recibe tanto información como cariño como como algo que pueda compartir como semillas plantas siempre estamos recibiendo si nos ponemos a ver siempre estamos recibiendo cosas lindas de los demás y bueno está bueno eso valorarlo y ser agradecido porque uno se siente más satisfecho ¿no? que están siempre como como reprochando lo que me falta como que siempre en lo que falta y no en todo lo que uno tiene eso también te da como una sensación de más tranquilidad y de estar más realizado con uno mismo ver lo que uno tiene lo que recibe lo que da y no tanto lo que el otro le falta y lo que no te da y lo que y todo eso ¿no? bueno yo sé que ustedes me entienden les voy a contar también antes de despedirnos la distancia que tiene que tener cada planta mientras les dejo para que vean mis plantines y les voy contando ajo 10 centímetros entre cada planta arvejas 10 centímetros a 15 centímetros entre cada planta brócoli 45 centímetros entre cada planta cebolla 15 centímetros aproximadamente entre cada planta coliflor 50 centímetros entre cada planta escarola 30 centímetros espinaca 10 20 centímetros entre cada planta habas unos 20 centímetros entre cada planta puerro unos 10 centímetros entre cada planta repollo 40 centímetros la lechuga 20 centímetros el apio 20 centímetros también entre cada planta la selga 15 centímetros el perejil muy poquitito con 2 centímetros uno entre cada semillita eso es más alboleo igual que la rúcula el rabanito 10 centímetros a 15 centímetros la remolacha 15 centímetros aproximadamente entre cada planta la zanahoria 10 centímetros la frutilla 25 centímetros el morrón o el pimiento unos 40 centímetros y la cebolla de verdeo unos 10 centímetros entre cada planta así que así quedaron nuestros bancales estamos estrenando ya todos plantaditos bueno amigos esperamos que este video les sea de utilidad como siempre esperamos que realmente lo puedan utilizar en su huerto que sea un aporte para que comamos más sanito para que tengamos más contacto con la naturaleza los invitamos como siempre a suscribirse no olviden de apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones si no, no les va a llegar que compartan los videos que eso nos da una mano muy grande a nosotros y también ayuda a que otras personas puedan llegar a esta información los invitamos a Facebook y a Instagram únanse allí también que compartimos más cositas todos los días y bueno y otra vez gracias por sus mensajes que son muy hermosos muy cariñosos y nos encanta nos encanta leerlos es como una caricia al alma y los leemos siempre y tratamos de contestar todo lo que más podemos así que un beso enorme y hasta la próxima chau